En jornada continua y de manera simultánea en todas las sedes, el 11 de marzo, la Universidad de Cundinamarca otorgó 1.273 títulos de 26 diferentes programas que brinda la institución entre tecnólogos, profesionales, especializaciones y maestrías. 390 títulos en Fusagasugá, 186 en Girardot, 110 en Chía, 322 en Fajatativá, 70 en Ubaté, 13 en Zipatirá y 182 en Toacha. La UCU Cundinamarca, apostándole a la inclusión, humanidad, democracia y enseñanza-aprendizaje, felicita a este grupo de graduados y los invita a continuar con sus procesos académicos y que sigan haciendo parte constante y activa de la institución, ya que siempre tendrán las puertas abiertas de esta, su casa. Felicitamos a todos nuestros graduados y los invitamos a continuar con su formación para la vida. La Universidad de Cundinamarca les ofrece formación posgradual y estará siempre acompañando los sueños y los proyectos profesionales que a partir de este momento surjan en cada uno de nuestros graduados.